Narrativa sonora Código libre ¿Qué tal amigos de Código Libre? Bienvenidos a Animación Más y también bienvenidos a Edith Barragán. ¿Cómo estás? Había pasado un tiempecito que no te veíamos. Sí, hola, qué tal, qué gusto verte a ti, ver a todos nuestros amigos que nos están acompañando el día de hoy en vivo, este miércoles 14 de diciembre, y a quienes nos van a ver en el futuro, fíjate qué cosa tan bonita la tecnología que nos da la posibilidad de vernos en el futuro, todos aquellos que nos vean y nos escuchan durante las repeticiones que estos programas tienen, pues un saludo para todos ellos. Un saludo para todos, como siempre, gracias por estarnos viendo, por las diferentes plataformas que tenemos o que Código Libre pone a disposición de ustedes. Edith, es el último, yo creo que el último programa del año. Yo creo que, bueno, mío sí. Tú yo no sé si vayas a venir la siguiente semana. No, creo que mío también. Este, pero sí con mucha alegría, con mucha alegría de estar aquí porque ya se vuelve una bonita costumbre venir a saludar, venir a platicar, venir a construir comunidades de distintos paradigmas, ¿no? Y creo que eso es muy importante y valioso. Y nos quieres platicar de algo que, por supuesto, no, no se puede dejar pasar, el asunto del Mundial de Qatar. Sí. Justo hoy se fueron las semifinales, ¿verdad? Así es, habemos ya final, una final que no era la soñada por muchos, porque pues había como este deseo de que la final se jugara entre Argentina y Portugal y poner frente a frente a dos de los íconos mediáticos más importantes de los últimos tiempos. Eso es muy morboso, ¿no? No, no, no. Y desataba pasiones encendidas en las discusiones entre amigos y entre aficionados. Y bueno, la final será Argentina-Francia. Creo que son dos equipos muy bien armados, bien dirigidos. Creo que cuentan mucho eso. Bien dirigidos con ideas muy claras de lo que significa jugar fútbol. Y con una madurez interesante. Con una madurez interesante, las dos escuadras creo que será una final, espero que sea una final interesante, que nos haga felices a quienes nos gusta el fútbol. Y mira, el que gane. O sea, para mí lo importante es que sea un buen partido, que se vea un buen partido y que haya muchos goles. Oye, pero antes, no dejar pasar la invitación para que nos sigamos cuidando. Oye, es que los cambios de clima están. Han pasado ya mucho tiempo y seguimos cuidándonos y hay que seguirlo haciendo. No, 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 es que, bueno, yo no sé cómo lo percibas tú, pero las mañanas son muy, muy heladas. Justo ahora en esta parte del país, en el centro del país, las mañanas se vuelven muy heladas. Las tardes y las noches en cuanto el sol se oculta. Que no se oculta, pues, gira la tierra. La temperatura cae muy fuerte y el mediodía es muy cálido, ¿no? Entonces, todos estos cambios de temperatura tan fuertes nos obligan a cuidarnos más. Y, pues, vienen las enfermedades respiratorias, estas nuevas olas de COVID con otros síntomas y todo. Entonces, yo creo que no está por demás recordarle a todo nuestro auditorio el cuidarnos. Es muy feo usar el cubrebocas, sin embargo, yo pienso, y esta es mi creencia personal, que en espacios cerrados y donde estemos conviviendo con mucha gente, sobre todo gente que no conocemos, sí se vuelve necesario, sí se vuelve otra vez como requisito de convivencia sana, usar cubrebocas. Estamos en plenas fiestas, estamos iniciando las fiestas, es difícil, pero sí, siempre que se pueda, mejor cubrirnos. Como dices, además, cuando de repente son muchos y además no nos conocemos entre sí mejor. Pienso, por ejemplo, cuando usamos el transporte público, si vamos a ir al súper, si vamos a ir al mercado, si vamos a ir a algún evento religioso, algún evento de alguna creencia que tengamos, creo que vale la pena. Creo que vale la pena. ¿Algún concierto de patopón? Este, yo por salud mental no iría a un evento así, pero incluso pensando en que también en esta temporada, en muchas comunidades de nuestro alrededor, que llegan un montón de hermanos migrantes a ver a sus familias, pensando también en ellos, y en que vienen, pues, cada quien con sus bichos, ¿no? Esta macrobiota que nos cubre y necesitamos cuidarnos y cuidarles, cuidarles a todos. Sí, así que cuidarnos. Es una cosa muy necesaria, porque sí queremos llegar al 23 bien, con mucha salud, ¿no? Sí. Y me sorprendes con el tema, Edith, hablar de fútbol, eres muy dinámica. Este, creo que sí, ¿verdad? ¿Nunca habíamos hablado de fútbol? Nunca habíamos hablado de fútbol. No, este, sí. Además vienes con una playera de luchadores. De luchadores. Esta es una edición que sacó Marvel Luchadores, muy, 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 muy cookies, ¿no? Muy ad hoc. Ajá. Para, para las fechas, estar contentos, estar alegres, y... A veces uno piensa que los temas se agotan. Ajá. Porque el Mundial de Qatar empezó el día 20 de noviembre, entonces ya llevaríamos casi un mes platicando de fútbol, y... Pero luego no sé si te fijas que pasa esto con las noticias, que se repiten mucho. Ajá. Lo que dijo un alguien, lo vuelven a decir, lo vuelven a decir, y se vuelve como teléfono descompuesto. Ajá. Y creo que vale la pena que analicemos algunas cosas relacionadas con el Mundial, y desde otras perspectivas, ¿no? No solo la futbolística, que es como el corazón de las discusiones, pero sí hay otros temas alrededor que son importantes, y que necesitamos perspectivas para poder opinar al respecto, ¿no? Creo. Desde el mismo sede, digamos, ¿no? Sí. Catar, llama la atención que haya sido Catar, y además que haya sido en noviembre, como dices, de noviembre a diciembre, cuando venían siendo en verano más bien. Sí, normalmente, tradicionalmente, todos los mundiales de fútbol, a partir de los años ochentas, se juegan hacia el verano. Ajá. Hacia el verano, y cuando se elige la sede de Catar, pues lo primero que se piensa es en el clima del desierto, ¿no? Y es un primer gran golpe hacia esa decisión, y una de las razones de pasarlo al mes de noviembre, principios de diciembre, es justo el clima. Y bueno, podríamos estar empezando, si gustas, por esta decisión, ¿no? Y esta decisión se toma en la FIFA, y que la FIFA es un organismo privado, es un organismo privado que controla el fútbol organizado de todo el mundo. De hecho, la FIFA tiene más socios que la ONU. Si tú revisas el listado de número de países que pertenecen a la FIFA y los que pertenecen a la ONU, la FIFA tiene más. Ajá, mira, interesante. Y funciona como eso, como lo que es, es un monopolio. Ajá. Y en términos estrictos de la organización industrial, tú sabes que un monopolio, pues, hace y deshace a su gusto, que impone reglas que le convienen para maximizar sus ganancias, y eso es lo que hizo la FIFA con la elección del Mundial de Catar, maximizar sus ganancias. Maximizar sus ganancias. Que le fue muy bien a Catar, encantado de que haya sido ahí, porque justamente se habla de él, para bien o para mal, muchos mitos también, pero se habla de Catar precisamente, y ya la gente está googleando, a ver, ¿dónde queda para empezar Catar? Para empezar, ¿no? Creo que son de las cosas buenas que por lo menos aprendamos un poco más de geografía internacional. Sí, en ese sentido, yo creo que en términos económicos, un Mundial nunca va a operar en números rojos, por todos los factores que lo rodean. Esta decisión de darle el Mundial a Catar, cuando lo pedía Estados Unidos, esa sede, le costó la presidencia a Joseph Blatter y a Michel Platini, que era su segundo a bordo de FIFA, y que incluso hay documentales muy interesantes sobre la corrupción de FIFA y todo el, este asunto del lobbying y a quienes se sobornaron, cuánto dieron de sobornos para que entonces la elección fuera favorable para los árabes. Ajá, pero es sobornos, sí, porque es como una empresa a fin de cuentas, ¿no? Sí, pero de todos modos, a la hora de tomar una decisión, pues tú puedes decirle al que va a decidir, pues amigo, vota por mí, ¿no? Y bueno, ahí te va un regalito, ahí te va una donación, ahí te va una cooperacha, eso es un soborno. ¿Y les costó entonces el puesto a ellos dos? De hecho, están inhabilitados para poder regresar al mundo del fútbol, ¿no? Entonces, políticamente fue una decisión muy cuestionada, muy castigada, en el caso de ellos dos y de gente muy cercana a ellos, y que ahora muchas de las decisiones que se toman en FIFA se cuestionan, por sus socios, obviamente, por los quienes forman parte de la FIFA, funciona más o menos como un gobierno corporativo, donde hay directivos, hay funcionarios, hay consejeros, hay quienes votan, y claro, hay que pagar las respectivas cuotas, ¿no? para ser socio de FIFA. ¿En dónde está la sede de...? En Suiza. Suiza. En Suiza, ¿dónde están las sedes de los organismos más importantes del mundo? Y ese es un horizonte, es lo importante, relevante. No, muy relevante, ¿no? Yo creo que a nivel mundial, no puedes comparar un mundial de fútbol con las olimpiadas, porque el espíritu es completamente diferente, aunque mercadológicamente sí lo son, ¿no? El espíritu de las olimpiadas, o de los Juegos Olímpicos, mejor dicho, es este asunto de ser más fuerte, ser más veloz, ser más capaz, el de la convivencia, y aquí no, aquí hay que ganar. O compararlo con eventos que suceden en periodos más cortos, por ejemplo, el Super Bowl, que es un evento que mediáticamente es, a nivel deporte, es también muy importante y muy poderoso, pero no se compara con todo lo que un mundial de fútbol implica. Te digo que eres muy versátil ahora hasta de fútbol americano. No, 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 bueno, es que uno que ha crecido con la televisión como niñera, pues, este, le sabe a todos los temas, ¿no? Oye, y Qatar, que es un país pequeño. Es un emirato, es un emirato árabe, hay que, fíjate, esta parte es bien bonita y es bien importante, porque si tú te fijas y le googleas, pues te va a decir que el emirato se fundó relativamente hace muy poco, sin embargo, toda esa zona de oriente son zonas bien milenarias. Por ahí es donde pasaban las rutas de las sedas, las rutas de las especias y donde el comercio ha sido milenariamente la actividad principal. Pueblos comerciantes, pueblos seminómadas, y que en los últimos años su riqueza depende del petróleo. Y tú sabes que la industria del petróleo tiene, ¿qué? ¿200 años? Más o menos. Más o menos. Entonces, el descubrir que toda la, esa parte de la península arábiga tiene unas reservas de petróleo probadas muy fuertes a nivel mundial, bueno, hizo que entonces los dueños de esos territorios, jeques y príncipes, porque ni siquiera son presidentes, o sea, tienen una estructura casi monárquica, se unieran y formaran estos emiratos. Sin embargo, son pueblos que han existido allí por, ¿qué te gusta? ¿10 mil años, por lo menos? Según vi, desde antes de la era de Cristo, de antes de Cristo. No, 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 claro, ¿no? Que esas rutas son antiquísimas. 300 años antes de Cristo. Sí, no, no, mucho más, ¿no? Entonces. Y, y como dices, como nación, como estado independiente, digamos, apenas del 71, en el 68, fíjate, son más viejitos que yo, ay, qué emoción, por fin algo más viejito que yo. Sí, pues, se quisieron poner de acuerdo junto con los Emiratos Árabes Unidos, no llegaron al acuerdo, pero todos ellos, incluido los Emiratos Árabes Unidos, que son siete por ahí, más Qatar, todos ellos nacen en el 71, y uno ya como independientes. Sí, son, son, y justo, si recuerdas, en el 73 es esta gran crisis del petróleo, ¿no? Donde surge la OPEP, otro de los bonitos monopolios que dominan el mundo. Es interesante toda la historia. En el 68 están poniéndose de acuerdo, en el 68 tenemos movimientos sociales en todo el mundo, ellos también están viviendo también, de cierta manera, su revolución, digamos, en este sentido, o al menos su cambio de régimen hasta cierto nivel, ¿no? Porque, como decís, lo que hay son principados, ¿se podría decir? Sí, como principados, príncipes, jeques. Son los que tienen la autoridad, no es como que una república con su congreso, su presidente o su primer ministro. No, eso no existe, ¿no? Entonces, sí, su manera de organización política, social y económica está en torno al negocio del petróleo. Yo, la verdad, te soy sincero, hace mucho que ya no veo fútbol, así que no estoy siguiendo mucho el mundial. Sí, es un evento que llama la atención, desde luego. Pero lo que más sonó en todo esto, bueno, además de las cosas que sonaron en todo esto, es Qatar, que con pocos derechos humanos, que las mujeres muy restringidas. Sí. Luego llama la atención este tipo de aspectos. Y que son cosas que, cuando se designó la sede, fueron de las primeras que brincaron, ¿no? Sin embargo, ahora, ya con el mundial en pleno desarrollo, fue que se volvieron a sacar a la luz o a ponerse en la discusión pública. El tema de los derechos humanos siempre para las comunidades musulmanas, islámicas, particularmente las más radicales, siempre ha sido como un tema importante, particularmente los derechos de las niñas y de las mujeres y el de las comunidades de la diversidad sexual. Una, porque las comunidades de la diversidad sexual no deberían de existir, de acuerdo al islam. Entonces, como por decreto, eso no existe. Pero las personas sí. Sí. Sí, o sea, tú puedes decir, no, no puede, la televisión que está aquí atrás no existe, ¿no? Yo te puedo decir, pero la tele existe. Igual las personas. Y fíjate que no he escuchado, o no sé tú, que escuchaste, que has sabido, algún escándalo precisamente al respecto. Escuché por ahí alguna entrevista previa al Mundial, días antes de que iba a empezar, con uno de los organizadores, y le querían hacer ver que hacía falta de derechos humanos, por ejemplo, en la comunidad lesbico-gay, y le dijeron, no, aquí no hay problema, aquí más bien es general, que no puedes dar muestras de cariño públicamente. De afecto público. De afecto públicamente. Y entonces, si hay afectos, pues habrá una consecuencia, ¿no? Sí. En cuanto a una falta administrativa, como le podríamos decir acá, digamos. Y le querían decir, no, pero es que los derechos de los... De la comunidad, de la diversidad sexual, sí. No, no, es que aquí es parejo. Si alguien tiene un acto de afecto cariñoso, pues todos parejos, digamos, ¿no? Pero al día de hoy no he escuchado como que un incidente grave. Han sido muy cuidadosos, ¿no? Creo que en ese sentido también han sido muy cuidadosos en cómo han manejado sus relaciones públicas, en términos de cómo se comportan, y más ahora con todos los ojos del mundo sobre ellos. Y al respecto, nada más porque estamos justo hablando de esto, hay una chica, una señorita de aficionada de Croacia que robó cámaras con un vestuario muy llamativo. Sí. Ella dice que nunca le faltaron al respeto, por ejemplo. No, porque la gente... Tú vas al estadio y vas a desfogarte, vas a gritar, vas a apoyar a tu equipo. Aquí el asunto tiene que ver como con los códigos del buen visitante, ¿no? Es como si tú me invitas a tu casa, o yo no puedo llegar y hacer lo que a mí me dé la gana. Yo voy a fijarme cómo se comportan en tu casa, o a lo mejor tú me dices, ¿sabes qué? Aquí en mi casa, pues primero nos gusta comer el postre, luego nos comemos el plato principal y al final la ensalada, ¿no? O sea, tú me marcas tus reglas. Y una de las reglas que Qatar comunicó a los viajeros eran los códigos de vestido, particularmente para las mujeres, donde para ellos es importante el recato. Y el asunto de mostrar muchas partes del cuerpo como a las personas, de repente les gusta, como que si tuvieran calor toda la vida, pues de repente no lo asumen. Y también me imagino con la actitud de querer provocar. Sin embargo, la policía qatarí o las personas encargadas de seguridad no se ha sabido que hayan, por ejemplo, detenido a alguna persona como esta señorita o como muchas muchachas que les gusta ir y pues enseñar su cuerpo, ¿no? Y en ese sentido creo que se van a ir con saldo blanco. Ojalá. Con este mundial. Y eso sería a fin de cuentas un éxito para Qatar. Sí, por supuesto, porque al final de cuentas ellos te dirían no somos tan malos como les cuentan, ¿no? Es decir, las culturas islámicas no somos estos bárbaros que ustedes en Occidente nos pintan. Ahora que lo dices así, fíjate que ese es un buen mensaje para el mundo. Claro. Porque justamente los árabes son estigmatizados. Mucho. Y con esto, si se van en saldo blanco, si lo logran, están a punto de lograrlo. Es un buen mensaje. Yo desearía que no hubiera ningún incidente. Yo desearía... Porque al final de cuentas eso se traduce en personas, ¿no? En una persona que la lastimaron, en una persona que... lo que sea. Ojalá que no. Y yo sí creo que nos hace falta más comprensión del otro. Aquí lo hemos platicado, lo hemos platicado mucho y creo que también, en ese sentido, comprender al mundo árabe, entender al mundo árabe, sus diferentes reglas, sus diferentes formas, porque no todo el islam es igual. ¿Habrá muy radicales? ¿Habrá menos radicales? ¿Habrá quienes cumplan a rajatabla todo lo que sus ayatolás y sus guías les digan? Y habrá quienes sean más moderados. Y hay que recordar que el islam, junto con el cristianismo y con el judaísmo, pues son de las tres religiones de un solo Dios más importantes del mundo. Y que si nos los repartimos, pues es una tercera parte del mundo que cree en Allah y que sigue sus preceptos. Entonces, igual creo que de nuestra parte tendría que haber un poco más de comprensión, de entender antes de juzgar. Sí, pues veo que hay dos buenas noticias, digamos. Una, que Qatar mismo gana, digamos, esos eventos los hace para lucir en el mundo. Sí, por supuesto. Y dos, que el deporte, en este caso el fútbol, también gana como espectáculo porque también ha habido una buena actitud de todo el aficionado, me parece. Sí, hasta donde se sabe, hasta donde se sabe no ha habido grandes incidentes con los fanáticos como se esperaría en otros espacios. No en Qatar, pero en otras partes del mundo sí. Por ejemplo, hoy mismo en algunas ciudades de Bélgica, de Holanda, donde hay comunidades árabes muy importantes, la derrota de Marruecos provocó disturbios en las calles, ¿no? Y, bueno, quizá este evento no fue el momento, pero no quita del renglón que estamos precisamente, porque también lo hemos abordado en este programa, por los derechos humanos en general. Sí, en general, por supuesto. Por el respeto de la equidad de género, por el respeto de la identidad lésbico-gay también. Claro. En este caso se puede hablar mucho de los derechos humanos que faltan en Qatar. Por lo que he visto, por lo que alcanzo a ver, quizá no fue el evento donde se manifestó, digamos, un acto de político llamando a la conciencia en Qatar, quizá no lo fue por ahora, pero quizá es lo que vaya a venir después. O que va a provocar por lo menos que haya una mirada más intensa hacia estas comunidades y que también provoque la reflexión, ¿no? Y el darse cuenta de que el que tú digas que no existen, pues no significa verdaderamente que no existan, ¿no? Y fíjate, al propósito, escuché a un analista, me parece que tiene razón, justo estábamos platicando, iniciando el programa diciendo que es una nación joven, como varias de ellas, del 71, para acá es muy joven. Muy joven, muy joven, uy. Y dice él, hay que darles chance de que se desarrollen en sus procesos democráticos. Sí, por supuesto. Y que esto es algo que seguramente va a venir. Y me parece, o quiero pensar que esta apertura para recibir a un mundial, que es recibir a fin de cuentas a una cultura occidental, también a una cultura no occidental, digamos, pero sobre todo occidental, esto del fútbol, como le dices, es negocio y es occidental. Es también abrirse a otras formas de ver las cosas, y esto espero que nos lleve a tener más tolerancia con la diversidad sexual. Sí. La diversidad de género. Ojalá que sea así, para bien decatar esa región. Yo espero que sí, y que también, yo creo que algo que también hemos marcado mucho aquí en esta mesa es el entendimiento del otro, ¿no? Que igual nosotros, que vivimos de este lado del mundo, que somos el occidente, porque eso también es como muy sin... Dependerá del mapa y cómo lo agarres. También no nos sintamos superiores, ¿no? O sea, la... más de la mitad de las cosas que nosotros entendemos por modernidad, viene de la cultura árabe. Sí. Desde nuestra numeración, desde muchas palabras que usamos, desde muchos términos médicos, y recordemos que la cultura árabe fue la que provocó que la península ibérica evolucionara más pronto, en términos sociales, al final de la Edad Media. Y tienes mucha razón señalarlo así, porque estamos diciendo que es una nación joven e independiente, digamos que es independiente porque es a raíz de los 70 para acá, 50 años por ahí, a comparación con México, que es de 1810, por ejemplo. Claro. O 1821, así cuando ya se declara... Sí, cuentas la consumación de la independencia. La consumación. Pero, ¿cómo dices? Tiene años atrás. Sí. Viene de... Muy... Una sociedad antigua. No, y incluso... Yo creo que también eso tiene que ver con las miradas que querramos, o los filtros que querramos nosotros ponerle a nuestros análisis. Tú y yo podríamos decir, bueno, no, es que vamos a hablar de la democracia, en México a partir de... Después de Porfirio Díaz, o después de que le dieron el voto a la mujer en los 50, o después de... Eso lo vamos marcando nosotros, quienes hacemos los análisis, ¿no? Pero igual podríamos decir, bueno, ¿sabes qué? Hay vestigios de que había pueblos en el 1400, en el 1200, que vivían de este modo y que en estos pueblos se sigue reproduciendo. Entonces, nosotros somos quienes ponemos esos filtros de análisis, ¿no? Sí. Oye, y ya nada más para dejarle este asunto un tanto de... aspecto político, en lo que lo envuelve políticamente, pues era colonia inglesa, junto con los otros emiratos árabes, y por eso es que se siente tan reciente, por eso es que hablamos de que es reciente su independencia, porque dejó de ser colonia, pero todo su legado histórico es muy rico, como dices. Sí, no, por supuesto. Y habría que entender también todos estos procesos coloniales, ¿no? De Oriente Medio, de Oriente, de la península, donde está la India. Entonces, no es sencillo. Sí. No es sencillo, ¿no? Ahora que veía el partido de Marruecos-Francia, a mediodía, pensaba mucho en una de mis películas favoritas, que es Casablanca, que justo se da en la ciudad de Casablanca, que es Marruecos, y donde los franceses, particularmente, pero muchos ciudadanos europeos, se refugiaban en Casablanca para huir del horror de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ahí hay un conflicto entre franceses, alemanes, pero también la población local. Y luego, de repente, estás viendo un partido de fútbol justo de todos estos participantes, ¿no? De todos estos personajes. Ya de pasadita, qué bueno que recomiendas Casablanca, es una gran película. Es de mis favoritas. Como dice mi amigo Daniel Salinas Basave, Humphrey Bogart siempre será Humphrey Bogart, y siempre tendremos París, ¿no? O sea, creo que el cine clásico ahí está para ser disfrutado. Y lo dices bien, es un territorio neutral, digamos, donde había diferentes nacionalidades ahí. Podían estar en paz, digamos, porque era un lugar neutral. Y justo Qatar también está jugando ese juego geopolítico. Es neutral, digamos, ni muy occidental, ni muy no occidental, digamos. O esta es la apariencia que quiere dar, ¿no? De neutralidad. Esta es la cara que está mostrando, y que de algún modo está diciéndote, conóceme, ven, visítanos. En ese sentido también, entonces, me alegro que haya sido en Qatar y no en Estados Unidos. Pues en Estados Unidos va a ser en el 26, no te preocupes, ya vayan ahorrando, vayamos ahorrando. Yo no, ya voy a ser más anciana y me va a dar mucha pereciera a un estadio, pero en el mundial del 26, lo vamos a compartir la sede con Canadá, con Estados Unidos y tres ciudades de México. Entonces, pues vayamos ahorrando, sobre todo porque si los boletos los va a vender Ticketmaster, pues, este, vamos a tener problemas. Entonces, este, no, mejor hay que ahorrar. Oye, estamos a la mitad del programa, y por aquí mando saludos, María Luz Tapoya. Ah, muchas gracias, muchas gracias, maestra. Y había un comentario también, como voy a permitir comentarlo, este, Matilde escribió, pero desde antes de que empezara el programa, fíjate, ya cuando se enteró de aquí va a estar el programa, a través del player que genera Código Libre, dice, dos cosas que aprendí de este mundial. La primera es un país relativamente chico, pero una infraestructura de primera. Hay latinos trabajando en ese país. Sí. Bueno, qué lástima que no juguen muy bien el fútbol, pero la muestra de desarrollo esa sí la ponen. Y segundo, me sigue dando risa, dice, cómo las personas o multitudes pagan tanto dinero para ver correr a 22 millonarios. Sí, sí, o como dicen los memes de los perritos, 22 corriendo detrás de la pelota y ninguna la muerde, ¿no? Sí, yo creo que los deportes, las expresiones humanas así son, ¿no? Como la música, el deporte, de repente tiene cosas que podríamos como ponerlas como sin sentido, pero que al final de cuentas le dan sentido a muchas vidas. Exacto, exacto. Ya lo has dicho, ¿no? Tomárselo muy a pecho. Y en este caso, la parte bonita de esta expresión deportiva es las pasiones. Sí. En el buen sentido, asertivas que se despiertan. Sí, por supuesto, porque, por ejemplo, comentaba hace ratito de los disturbios que ha habido en algunas ciudades de Europa donde la presencia de población árabe migrante es importante, ¿no? Y que el pretexto es ese, o sea, el pretexto es mi equipo perdió, pero atrás, ¿qué hay? Hay explotación, hay resentimientos, me tratas como un ciudadano de segunda, me pagas mal. Este es el momento, ¿no? Como de vengarme. Las revueltas sociales habría que, sobre todo las generadas por el fútbol, habría que revisarlas con otra lupa. O meterle poquito como más análisis y no ponerla así como de, o no nomás es el fútbol, ¿no? El caso de los hinchas argentinos a mí me tiene fascinada porque yo normalmente escucho las transmisiones de fútbol por una cadena argentina y ayer era impresionante cómo sufrían, cómo de repente cuando termina el partido uno de los narradores comienza a llorar de felicidad porque van a ir a la final y tú dices, ¿qué onda, qué le pasa, no? Estaba llorando, así llorando. Y claro, habrá sociedades donde la expresión deportiva, en este caso el fútbol, sea parte de una identidad nacional, ¿no? O por lo menos de una identidad que les permite sentir unidad, que les permite sentir triunfo, justo cuando la sociedad argentina está atravesando por momentos políticos, económicos y sociales muy fuertes. Una alegría que se les da. Y es una alegría que, aparte con ese orgullo, ¿no? De los argentinos, bueno, estaban vueltos locos. Ya llegaron a la final, imagínate que la ganen. No, 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 no quiero ni pensarlo. Digo, sería muy bonito por la conformación misma del equipo y cómo ha venido avanzando, pero enfrente tienen a otros 11 muchachos que también les van a dar batalla, ¿no? Y esperemos que sea un buen partido, como dices. Sí, 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 definitivamente. Oye, y este asunto de la transmisión, venta de derechos de transmisión por televisión, y ahora que además está el asunto del internet. Fíjate que ese es otro gran tema que habría que detenernos a analizarlo. Yo no sé si tú te acuerdas, seguramente sí, México 86, Italia 90, Estados Unidos 94, Francia 98. Pudimos gozar por televisión abierta, lo que en ese momento había de televisión, casi todos los partidos del mundial, o de esos mundiales, ¿no? Entonces tú con tu tele, tu antena, eras muy feliz. Y ya tiene tiempo, Juegos Olímpicos, Juegos Olímpicos de invierno, algunos torneos de fútbol, particularmente europeos, que ahora van por televisión restringida. Y si tú quieres verlos, hay que pagar. Y cada vez más va cobrando o va agarrando cancha que todo lo tienes que pagar. La Eurocopa, que es el torneo más importante de fútbol a nivel de clubes, hasta hace poco venía siendo transmitida por cable. Entonces tú pagas tu cable y los canales que transmiten los deportes, las dos grandes cadenas deportivas internacionales, que por cierto son del mismo dueño, lo transmitían. Pero ahora ya eso no es suficiente. Es decir, alguien más compra los derechos de transmisión y te dice, ok, ¿lo quieres ver? Pues me tienes que pagar. Y entonces esto ha venido sucediendo, esta privatización de la transmisión de los derechos por los medios electrónicos, ha hecho que en internet surjan un montón de plataformas que buscan recovecos legales para poderte transmitir los partidos sin que tengas que pagar. Lo dices bien, antes era por televisión abierta, y había incluso, en un momento en que había que pagar, o al menos suscribirte a Sky, entonces era Sky. Sí, no, no, y ahora también. Había un comercial que les parecía gracioso a los que lo realizaron, pero más bien era así como que un burlón, digamos, porque era un aficionado que ya se había sentado muy cómodo en la televisión para ver el partido, y había otra cosa, ¿no? Y se quedó en mi partido, bien angustiado. Y bueno, es justo eso, ¿no? Refleja eso, que ahora que no hay que pagar. Y ahora hay que pagar. Y entonces si tú quieres ver ahora estos partidos últimos, la semifinal de ayer, la de hoy, van por televisión abierta, la final va a ir por televisión abierta, pero si tú querías ver todos los partidos de los sesenta y tantos partidos, había que pagar. Y entonces vas buscando recovecos, ¿no? Las transmisiones de streaming en YouTube, por ejemplo, en Twitch y en otras plataformas de comunidades, pues se volvieron la locura, ¿no? Porque no todo el mundo tiene, de por sí no todo el mundo tiene acceso al internet, no todo el mundo tiene acceso a pagar cosas. Y de por sí la vida tan golpeada como nos tiene económicamente, y luego todavía pagar por el mundial, sí se vuelve una situación complicada. Y cada vez más son los eventos por los que habrá que pagar. Y se vuelve un negociazo. Porque eso es un negocio. Ahí no es de que, ¡ay, qué buena gente! La televisora fulanita, la televisora penganita, que me va a poner el partido en televisión abierta. No, ellos pagaron un dineral por transmitírtelo, pero también te van a poner una cantidad de comerciales, de anuncios, de menciones, justo por eso, porque se vuelve un negocio. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, mis amigos que están allá, quienes les mandó un saludo, Univisión y Telemundo pasaron todos los partidos, o casi todos los partidos del mundial, en sus canales. Claro, si tú desde acá quieres ver Telemundo, pues la señal se bloquea. Sí. Pero para Estados Unidos, sí hubo transmisión. Y entonces te das cuenta cómo sí se vuelve un negocio. Es un negocio. Tanto así que, por ejemplo, hay canales exclusivos para fútbol americano, canales exclusivos para NBA, canales exclusivos para hockey, para béisbol, para, o sea, y se van volviendo parcelas de negocios altamente productivas y de mucho billete. Se supieron adaptar y las plataformas de internet también supieron acomodarse con los dueños de los, a fin de cuentas, estos son derechos de autor. Sí, claro. Los derechos de transmisión son derechos de autor. Los que pagan, los que tienen, digamos, los derechos sobre la transmisión del partido de fútbol, en este caso, los venden. Sí. Se vino el internet y en lugar de haber tenido pérdidas, llega a un acuerdo con esas plataformas y se sigue vendiendo a fin de cuentas. Y se vende y también se buscan otros recursos, ¿no? Yo, muchos, muchos canales que, donde decían que pasaban los partidos gratis, no te pasan el partido, porque no pueden poner una, una imagen que ya vendieron. pero sí pueden poner a una persona hablando del partido o contándote lo que está pasando en el partido. Sí. Porque eso no es ilegal. No, entonces, hay un montón de recovecos que buscan, la gente, digo, ahora sí que la necesidad es la madre de todos los vicios, pero también de todas las inventivas, ¿no? Y entonces eso también ha provocado una explosión de alternativas para poder accesar a un montón de eventos, particularmente en este mundial, que de otro modo hubieras tenido que pagar una cantidad de dinero que a lo mejor la podrías pagar o a lo mejor no. Oye, y te digo que yo no estoy siguiendo ya tanto el mundial, pero que, ¿cómo va el asunto de las nuevas figuras de fútbol, digamos, que se estrenan o se lanzan aquí a través del mundial? Y la participación de las mujeres, árbitro. Sí, fíjate, eso me dio muchísimo gusto. Creo que la presencia de mujeres arbitrando, dirigiendo juegos me parece un acierto y me parece un acierto político más todavía en Catar. Si eso es en Estados Unidos no hay ningún problema. Las mujeres que juegan en la selección de Estados Unidos ganan lo mismo que los hombres. Ahí sí no hay un problema, ¿no? O sea, ahí no hay un asunto de desigualdad. Ajá. Pero en Catar, sí. Entonces se vuelve muy significativa la presencia de estas mujeres dirigiendo y haciéndolo muy bien. Por cierto, hay una mexicana ahí muy talentosa. ¿Hubo árbitros centrales, mujeres? Sí, hubo un partido dirigido completamente por mujeres. Y entonces eso fue muy muy bonito. Muy muy bonito. Y en ese sentido también te da la oportunidad de decir si somos incluyentes. Ese partido supongo que pasó sin incidentes que no se habló de los árbitros y entonces eso es bueno, Eso es bueno. Si no se nota el árbitro es bueno. Sí, sí, sí. De hecho, hoy la semifinal de Francia-Marrócos la pitó un mexicano y lo hizo relativamente bien. Yo hubiera sacado dos tarjetas y algo más, pero bueno, no me tocó a mí. Y bueno, creo que este mundial era muy significativo en términos de quienes ya se van y de quienes van llegando, ¿no? Oye, antes de los que se van y van llegando te refieres a los bolistas. Sí, claro. Esto de las mujeres también es el otro mensaje importante en este caso para la sociedad de Qatar que vean a una mujer arbitrando el partido. Sí, por supuesto. Es decir, también ellos en el sentido ganan, en el sentido cultural también ganan. No, y creo que también es un mensaje importante de el fútbol organizado, ¿no? Es decir, tienes que darle la oportunidad en todos los países que son socios de FIFA en todos los espacios a que si fomentes el que las niñas, las chicas, las jovencitas, las mujeres hagan deporte y que lo hagan bien y que tengan oportunidades. Ajá, porque no sé cómo habrá sido la negociación, eso, quién lo dispuso, si la FIFA. Sí, seguramente, porque para ser árbitro oficial, pues tú necesitas tu licencia de árbitro haber pasado cursos y luego haber pasado filtros. Sí, me refiero, o me pregunto si FIFA habrá, perdón, Qatar habrá dicho no, ¿cómo crees? No, sí, eso se negocia, claro que eso se negocia, no, no, no puede ser así como, no, pues tienes que, o sea, tú quieres que te quieran, ¿no? Ajá. Tú quieres que te quieran y que digan que eres bueno y que respetas, incluyes y todo, ah, pues vas a dejar que esto suceda. Ajá, qué bien. Sí, no, o sea, también FIFA no, no son hermanitas de la caridad, nunca mente, nunca, no, no, no. Bien, y ahora sí las figuras, entonces. No, no, bueno, las grandes expectativas serán estas, ¿no? ¿Qué va a pasar con la figura de Cristiano Ronaldo? Que el sábado sale hecho una magdalena. Ajá. De su partido, el caso de Luka Modric. Que perdió con Marruecos, ¿no? Perdieron con Marruecos, el caso de Luka Modric, que ayer pierde con Argentina, y bueno, el caso de Lionel Messi, ¿no? Los tres son más o menos de la edad, 36, 37 años, figuras muy sólidas, ya como dos pasitos más allá de su mejor época, porque sí, sí ya se nota el paso de los años, siguen siendo espectaculares, y... Messi haciendo goles, todo bien. Sí, y bueno, Cristiano Ronaldo haciendo goles, Berrinches también, buenos, Modric orquestando todo el mediocampo de Croacia, y los tres símbolos, íconos de los clubes donde han jugado, ¿no? Y eso también es otro gran negocio. Como los clubes venden la imagen de sus figuras, de sus estrellas, ¿no? Me daba mucha risa porque sobre todo la liga inglesa, ¿no? A todos sus jugadores que jugaban en la liga inglesa, independientemente del equipo que fueran, de la nacionalidad que fueran, los ponían. Ay, perenganito de tal jugador senegalés, juega aquí con nosotros en el Tottenham, es una tonda. Perenganito de tal jugador, no sé qué, pero él juega con nosotros en el equipo fulano. Entonces, también son negocios, ¿no? A partir de las personas. Pero, claro, había esta gran expectativa de ver qué tan lejos llegaba Cristiano Ronaldo, qué tan lejos llegaba Lionel Messi, ¿no? Ahora los argentinos incluso dicen, ¿no? Que el espíritu de Maradona ha entrado en Messi, entonces sí, se vuelve una cosa como muy divertida. Lo que sí es que que hay que entender que es muy probable que estos jugadores ya no lleguen al Mundial del 26. Y si llegan, lo harán de manera como muy simbólica. Porque estarán cerca de los 40. Sí. Y estas vidas profesionales tan exigentes para sus cuerpos y a pesar de que comen bien, entrenan bien, se cuidan bien, llevan un momento donde el cuerpecito no da. Edith, te mando un saludo por aquí, por Trights, Gerardo Reyes. Ay, un gran saludo hasta Tamaulipas a mi amigo Gerardo. Qué gusto. Serafín Martínez que desea que gane Francia. Muy bien. Él es mi primo. Yo pongo a toda mi familia que me vea para no sentirme tan sola. Y eso es muy bonito. Y ya que estamos con esto y estamos ya acercándonos a los... Nos quedan 13 minutos. Pero todavía algunos puntos a tratar. La selección mexicana... Ah, qué tristeza, ¿verdad? Pasa con ella. No, no. Yo creo que el asunto de la selección mexicana... ¿Te acuerdas que alguna vez platicamos de la Olimpiada o de los Juegos Olímpicos pasados de Japón donde hablábamos de esta falta de preparación, esta falta de profesionalismo, de oportunidades para los jóvenes? Pues está pasando lo mismo en el fútbol. Y nada más que aquí están involucrados más billetes de los que pudiéramos contar. El asunto de la formación de fuerzas básicas, el asunto de probar jóvenes y que vayan como avanzando en sus diferentes etapas sub-17, sub-23, femenil y varonil. No hay planes. Tú lo que ves ahí es una corrupción terrible por un lado, por otro lado ves que los reglamentos propios de la operación de la liga mexicana llegan a ser incluso absurdos en algún momento. Hay equipos que cuando juegan juegan con ocho extranjeros. Dime tú entonces si tienes ocho extranjeros que chico mexicano va a tener cabida ahí. O están debutando chicos en primera división a los 23, 24 años. Cuando, por ejemplo, en las ligas europeas a los que debutan en primera los están debutando a los 17. Y donde hay un fogueo y hay un crecimiento desde edades muy tempranas. A mí me parece un capricho muy tonto el que no hayan llevado a este muchachito Acevedo del Santos Laguna y no porque el Santos Laguna sea mi equipo de mi corazón como portero o como segundo portero incluso. Cuando la vida productiva de Memo Choa portero a la selección mexicana deja mucho que desear de repente. Entonces no ves planes a largo plazo de crecimiento de desarrollo. Los chicos que ganaron el último sub 17 o Juegos Olímpicos esa generación se perdió por completo. Yo no veo en el fútbol mexicano figuras juveniles que vayan a destacar en el 26 y fíjate que eso sí tiene Estados Unidos. El equipo de Estados Unidos a mí me sorprendió para bien porque el promedio de edad de sus jugadores es de 23 años. Juvencitos. Buenos, talentosísimos, la mitad en Europa. ¿Cómo crees que van a llegar al Mundial del 26? Sí, muy bien. Van a llegar maduros con experiencia y con una edad fabulosa. Fíjate que a propósito de lo que lo dices y otra vez me disculpo porque te digo hace tiempo que ya no veo pero en los 80 uno por ahí Hugo Sánchez que jugaba en España. Con el cariño que le tenemos. Luis García luego por ahí también y eran así muy poquitos. Luego si no mal recuerdo a partir de que se fue Rafa Márquez empezó una aliada de jóvenes mexicanos que se fueron a Europa y ya hay muchos y creo que ya han pasado 20 años que deberían de marcar ya un antes y un después con 20 años ya es toda una generación y resulta que no. No la hay. Que no es suficiente. No y te voy a decir cuál es el problema principal el dinero. Es decir estamos el mercado del fútbol mexicano es eso es un mercado o sea no están pensando en la formación de cuadros fuerzas básicas están pensando en el dinero y muchos jugadores que tienen talento y capacidades lo que están pensando es en el dinero en el contrato en lo que me van a pagar y luego llegan a una zona de confort donde entonces me están pagando súper bien tengo todo a mi disposición para que me esfuerzo ¿no? Entonces sí el fútbol mexicano tiene muchos muchos problemas ¿no? Desde formación de fuerzas básicas desde las reglas de operación desde cómo están los campeonatos organizados el hecho que no haya descenso que no haya ascenso de otras de otras divisiones ha hecho un mercado un fútbol mexicano muy conformista muy muy flojo muy de sí no yo casi yo no veo fútbol mexicano y no no es maldad es que es aburridísimo entonces ¿por qué haces? pues buscas otra cosita más interesante sí lástima oye aquí te mando a saludar Mayra Pérez que siempre está desde Oaxaca un abrazo mi querida May dice saludos maestra Edith puedo decir que este mundial solo me dejó ver el partido con mis estudiantes a través de internet y mis alumnos fueron los que me compartieron su link fíjate fíjate no digo y estas cosas son muy bonitas ¿no? por ejemplo de que maestra vamos a traer la tele o vamos a ver todos juntos el partido pues claro generas un ambiente muy bonito en el salón de clase ¿no? aunque tú ya sabes pues que el partido va a ser malo pero pues la ilusión y la emoción que a los chicos les genera ¿para qué se las quitas? es como el asunto de contar quiénes son los reyes magos entonces pues no y entre esa diferencia de que hay jugadores y hay equipos que van a llegar al 26 muy bien sí para el caso mexicano vamos a seguir igual si las cosas no cambian de fondo seguramente volverá a ser otro fracaso seguramente volverá a ser otro fracaso siempre llegamos con la ilusión ¿verdad? yo ahí es donde digo si somos bien buenas personas o estamos muy cegados o sea o muy necesitados de creer en algo ¿no? porque no y ahora sí fulanito de tal va a dar el estirón no no lo va a dar yo pienso que como afición somos como muy muy creyentes cuando los datos y las evidencias reales que tenemos ahí te dicen que no somos un país de muy buena afición de fútbol somos apasionados en cuanto a fútbol pero a la hora de las como dicen justas en este caso internacionales y en este caso en Qatar pues y poco realistas ¿no? poco realistas con lo que tienes a tu lado o sea tú ves cómo está el fútbol mexicano tú ves los resultados del fútbol mexicano y dices no hay por dónde Marruecos que es el caballo negro del mundial y que ahora estará entre los cuatro mejores del mundo más de la mitad de sus jugadores juegan en Europa quizá en ligas no tan poderosas no todos porque hay muchos en la liga francesa hay algunos otros en la liga inglesa y luego los demás en la holandesa en la liga de Bélgica en la liga alemana a mí la alemana me gusta muchísimo entonces está en las ligas más competitivas ¿no? el caso de Japón incluso de Japón y de Corea Japón y Corea la mitad de sus jugadores están en Europa en Europa o sea y entonces dices ¿qué onda? entonces sí los datos o sea hasta por números pues no te cuadra no cuadra Edith y ya para cerrar el programa nos quedan cinco minutos tienes aquí unas recomendaciones para leer sí fíjate que hay vicios que no se me quitan pues y uno es el de la lectura fíjate que este libro que tengo aquí este que se llama ¿por qué amamos el fútbol? es un libro que ya debe de tener unos doce años es un libro viejito es son una serie de ensayos sobre fútbol pero orientados hacia política pública está muy lindo aquí el asunto es quien lo compila el compilador de este libro es Andrés Roemer hoy profugo de la justicia viven ahora en Israel pero bueno en su momento es un libro muy interesante porque de nuevo desde la política pública cómo generamos espacios para el deporte para regular barras para analizar fenómenos tan poderosos como el de la reventa el caso tristísimo que hubo aquí en Querétaro de dos aficiones que provocaron todo un caos en una ciudad incluso con situaciones de lesiones de personas muy graves ¿no? entonces creo que hace falta miradas que hagan estos análisis más profundos desde la academia y no menospreciar el tema porque se trata del fútbol ¿no? en ese sentido bueno leer a Eduardo Galeano siempre será una muy buena idea siempre y verlo también aunque sea en los videos pues ya no lo tenemos con nosotros y claro está todo lo que Juan Villoro nos ha regalado con Dioses Redondo Balón Dividido y que desde dos mil diez con el argentino Martín Caparrós se escriben en los partidos del mundial ¿no? ahora otra vez lo han hecho el asunto es que está en el país y hay que pagar la suscripción para leer sus cartas pero bueno luego ya las editarán y saldrá un libro seguramente pero hay una cosa maravillosa que es una novedad de este dos mil veintidós que es este libro de este lado que se llama The Football Somos y está coordinado por Alonso Pérez Gay supongo que debe ser pariente de Rafael Pérez Gay y todos ellos que es un gente muy talentosa muy muy pensante y hay muchas miradas sobre el mundial de México ochenta y seis el mundial de México setenta cómo vivimos revivimos y recordamos el mundial hay un texto de Marion Reimers esta periodista mexicana que ha sido muy criticada y que yo alabo mucho el trabajo que ella hace escribe sobre el mundial femenil de México mil novecientos setenta y uno México tuvo un mundial femenil en mil novecientos setenta y uno y el equipo mexicano estuvo entre los cuatro mejores del mundo y ella se pregunta qué hubiera pasado si en los setentas le hubiéramos dado el impulso al fútbol al fútbol femenil que se necesitaba ¿dónde estaríamos ahora? es un texto precioso hay textos de Juan Villoro de Guillermo Fadaleli de puros amigos no está chulísimo pero aparte trae fotos recomiendo muchísimo este este libro de de fútbol somos y creo que si está pensando en un regalo navideño bonito ese segurito va a quedar muy bien y este lo compraste en la fila ay sí claro está editado por Cali Arena que es una editorial muy seria bueno me gusta mucho lo que lo que hace Cali Arena y es es un libro hermosísimo sí es de mis regalos de la fila edith pues gracias por habernos acompañado con un buen tema un buen tema para cerrar el año un buen tema para cerrar el mundial que ya también cierra el viernes el domingo el domingo que sea día de pijama a qué hora es a la una a las nueve a las nueve de la mañana para que se pueda ver en todo el mundo más o menos a horas decentes es decir la gente de Asia lo pueda ver bien los que estamos acá en América lo podamos ver bien los que están en Europa también entonces este que sea una muy bonita mañana de domingo que la disfrutemos mucho y que estemos contentos sí que estemos contentos bien Edith pues gracias por habernos acompañado un tema bastante entretenido nos estaremos viendo en un mes más o menos sí que tengamos mucha salud todos que tengamos mucha salud para cerrar y para iniciar el año y que eso nos tenga contentos para venir acá y seguir platicando con toda la gente de resiliencia en línea y de código libre y que siempre nos reciben también y pues amigos sí siempre gracias por estarnos acompañando gracias a los amigos de que acompañan siempre Edith aquí a Maluz a Portrait a Mayra Pérez a Matilde que también a Mati sí que le mandamos un abrazo muy grande a todos ustedes que nos visitan nos acompañan gracias gracias también por todo este año a Felipe Jaime a Gerardo que siempre nos permiten llegar a través de esta señal de código libre y pues nos estaremos viendo pronto gracias Código Libre